¿Estás listo Pancho? ¿Listo? ¡Vámonos! Escuchen bien el corrido, de aquí les voy a cantar Se trata de dos traileros que viven en Iglesias Paz No tienen miedo en las leyes, lo pudieron demostrar Víctor Peña dijo a Pancho, esto hay que tener valor Nunca les demuestres miedo, cuando pases migración Si te hacen muchas preguntas, no te cambies de color Al pasar las quince millas, les pregunto migración ¿Qué clase de carga llevan? Pancho, cuente, contesto Si tú, las partes de carro que van con rumbo a Dintrón Échale como siempre a mis terribles del norte ¡Eso! Seiscientos kilos clavados, de las manos se les fueron Los perros también fallaron, la droga nunca la olieron La droga está en su destino, y ellos felices volvieron Los jefes de las caritas, les vamos a anticipar Pronto vendrá la rabancha, no se les vaya a olvidar Les pasaremos más droga, y no la van a encontrar Aduana de piedras negras, y también la de iglepas Andan por ahí los traileros, nunca van a olvidar Necesitan pantalones, si los quieren agarrar